¡Ale! Ay, que no daría yo por empezar de nuevo A pasear la arena de una playa blanca Que no daría yo por escuchar de nuevo Ay, esa niña, esa niña que llega tarde a casa Y escuchará ese grito de mi madre Y pregonando mi nombre en la ventana Ay, mientras yo deshojaba primavera Por la calle mayor y por la plaza ¡Ale! 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 Ay, que no varía yo por empezar de nuevo Para contar, para contar Y estrellas desde mi ventana Metirme en faralá y pasear en la feria Hasta sentir el beso Hasta sentir el beso Ay, de la madrugada Y ahora hasta los brazos de mi pan Y recibir ese brillo en su mirada Ay, para luego alejarme lentamente A un tablao a bailar por sevillana Que no varía yo por escaparme A un cine de verano donde alguien Me daba el primer beso Que no varía yo Por esa tarde Sentada junto en ese parque Mirando como se moría el sol Y oyendo el suspiro del mar Y oyendo el suspiro del mar Y oyendo el suspiro ¡Ese! Del mar ¡Olé, olé! Muchas gracias ¡Olé, por Dios!